Quisiera escupir al cielo y que llovieran estrellas y cogerlas una a una y dejarlas en tu puerta y con los puños abiertos quisiera pegar al viento por llevarse las palabras que te pinto desde lejos quisiera hacerte un vestido con aroma de esperanza y dulcir con mis heridas escudos para tu alma y si pudiera trenzar las cuerdas de mi guitarra traería un bonito collar y acordes que lo adornarán me he insinuado al fuego que corre por tus venas y me he sentido pequeño enredado en tus melenas quisiera seguir así las vidas que me quedan brindando con las montañas donando todas mis penas quisiera seguir así las vidas que me quedan las mil vidas que me quedan quisiera seguir borracho borracho de sentimientos y tatuar en mi memoria lo que se esconde en mi pecho bajar al fondo del mar y gritar lo que te quiero y escribir con tinta eterna los versos de estos momentos me he insinuado al fuego que corre por tus venas y me he sentido pequeño enredado en tus melenas quisiera seguir así las vidas que me quedan brindando con las montañas donando todas mis penas me he insinuado al fuego que corre por tus venas y me he sentido pequeño enredado en tus melenas quisiera seguir así las vidas que me quedan brindando con las montañas donando todas mis penas quisiera seguir así las vidas que me quedan las mil vidas que me quedan con las montañas donando todos mis penas tienen que caer en el centro de extranjita y la que por tus venas las mil vidas que me quedan pientoita Gracias por ver el video.